9 y 22 de la mañana, seguimos en desayunos informales y lo que les decíamos en el bloque pasado, seguimos en tema. Sebastián Marcet es catalogado como el líder del primer cártel uruguayo, el PSU, al que se lo considera responsable de las amenazas a la fiscal de estupefacientes, Mónica Ferrero, y también del atentado a la brigada antidrogas que ocurrió en el año 2020. El narcotraficante, como saben, está prófugo en este momento. Su nombre salió a la luz en nuestro país semanas atrás, luego de que se informara que se le había otorgado un pasaporte que le había permitido salir en libertad en la prisión en la que estaba en Dubái el año pasado. Vamos a conversar ahora sobre cómo se llevan adelante las investigaciones aquí en nuestro país referidas al primer cártel uruguayo. Para eso estamos en comunicación con el fiscal de Fragrancia, Diego Pérez, que es quien lleva adelante esta investigación. Pérez, ¿qué tal? Bienvenido, ¿cómo le va? Buen día, ¿qué tal? ¿Viene usted? Muy bien, muy bien. ¿Qué tal? Buen día. Bienvenido. Quizás conviene darle un poco de contexto a cómo se ha avanzado hasta ahora en relación a estos dos episodios que se entiende están vinculados al primer cártel uruguayo, entre otras cosas porque el primer cártel uruguayo se había referido, ellos mismos habían confesado su autoría, por lo menos en la amenaza a la fiscal de estupefacientes Mónica Ferrero. Estos fueron dos episodios que ocurrieron en 2020 con pocas horas de diferencias, el atentado contra la brigada antidrogas y pocas horas después la amenaza que recibe la fiscal Mónica Ferrero. ¿Cómo ha sido su actuación a partir de allí en estos casos? Bueno, me parece que, como bien dice usted, para contextualizar a esa fecha, estamos hablando del 9 de mayo del 2020, la amenaza a la doctora Ferrero fue al día siguiente, recibió dos amenazas de dos celulares, uno de una empresa nacional y otro de un celular que fue ubicado en Perú. En ese momento exactamente, más allá de que, como usted bien dice, lo que hoy sabemos estaría conformando el primer cártel uruguayo, se asignó esa amenaza, en ese momento la información no era tan clara, se fue avanzando, nosotros iniciamos esa investigación a partir del hecho y teníamos muy poca información, e incluso bajas expectativas de poder avanzar, y contrario a eso logramos realmente avanzar, en julio se lograron las primeras formalizaciones, y bueno, hubo 18 personas formalizadas, y en todos los casos se llegó a condenas o alguna vía alternativa, y además se solicitó una orden de detención respecto de un integrante que consideramos es uno de los principales integrantes de este grupo delictivo. ¿A quién se refiere? A la persona conocida como Loli, Rodrigo Fontana, en relación a quien, bueno, se solicitó su extradición. Estamos en contacto con la fiscal de Rivera, quien viene llevando a cabo esa extradición, bueno, como dijimos, nosotros tenemos esa orden de detención. Sabemos que los abogados defensores se contactaron con la doctora, y nosotros nos vamos a reunir, bueno, a fin de evaluarlo, de qué manera se va a seguir con ese tema. Estas 18 formalizaciones, que después derivaron en condenas, según usted mismo decía, en todos los casos se vinculan con los dos episodios, o sea, el atentado contra la brigada y la amenaza a Mónica Ferrero, fueron hechas por la misma organización, eso está completamente claro. Nosotros tenemos claro que sí, que ambos hechos están directamente vinculados, porque de hecho la propia amenaza lo vincula, y bueno, y a quienes tenemos de alguna manera identificados y han sido en algunos casos concretamente imputados, forman parte de una forma o de otra, o están vinculados familiarmente o personalmente con integrantes de este grupo. En estas investigaciones no se ha llegado, por lo menos no forma parte de esos procesos, Sebastián Marcet, más allá de que se entiende que él estaba vinculado al primer cártel uruguayo, ¿podemos explicar un poco cómo es eso? Bueno, nosotros no tenemos, ya lo hemos señalado, no tenemos evidencia que concretamente permita afirmar que él participó directamente en estos hechos, pero bueno, lo que sí tenemos, y de alguna manera la información que ha venido del exterior abona esa teoría, esa línea de investigación, es que efectivamente Marcet integra este grupo, y bueno, y es una figura principal o protagónica del mismo. ¿Podemos explicar cómo es ese anexo exactamente, cuáles son los elementos que ustedes entienden que abona esto de que la actividad de él en Paraguay está relacionada con el primer cártel uruguayo? Bueno, sobre ese aspecto yo no voy a ingresar demasiado porque en realidad sería dejar al descubierto las acciones que estamos llevando a cabo a los efectos de corroborar esos extremos, y me parece que no resulta pertinente. Bien, pero entonces sí podemos decir que hay una vinculación entre una organización y la otra, porque la organización en Paraguay se ha aparecido con nombres distintos, creo que uno de ellos por ejemplo es el Clan Infran, digamos, esa organización tiene vínculos con esta, ¿eso ustedes sí han logrado mapearlo? Bueno, ese es entre otros, bueno, o entre otras son las cuestiones que tenemos que tratar de establecer. Lo que nosotros tenemos hasta ahora es que Marcet, bueno, está sindicado como una figura protagónica en el primer cártel uruguayo. Los vínculos, las acciones en otros países que obviamente forman la ruta de la droga, normalmente por todos conocidas, bueno, escapan un poco a lo que ha sido nuestra investigación y bueno, vamos a procurar obviamente afianzar nuestra línea de investigación en ese sentido con la información que de hecho ya estamos requiriendo y obviamente también vamos a poner a disposición la resultancia de nuestra propia investigación. Ahora Pérez, para intentar darle una, conocer cuál es la dimensión o la aparente dimensión que tiene este problema en nuestro país, qué tamaño y qué relevancia, qué peso tiene este primer cárter en el narcotráfico del Uruguay, ¿no? Incluso si lo comparamos con otros a nivel regional. Mire, eso que usted dice yo creo que es bien importante, yo creo que este hecho fue un hecho inédito, un hecho que de alguna manera conmovió a toda la sociedad. Hay una línea de acción, yo creo que hay una línea de acción, nace con un ataque a una dependencia especializada en el combate contra la droga, sigue con una amenaza a una fiscal que está dedicada específicamente a ese tema, y bueno, y ahora se corona en Paraguay o en Colombia, en concreto el hecho, con la muerte de un fiscal. Si esa línea no se visualiza y de ahí no se extrae lo que es la gravedad de todo ese tipo de acción, ciertamente creo que estamos en problema. Yo le voy a decir, le voy a comentar para de alguna manera tratar de graficar o de dar una idea de lo que en mi opinión esto implica. Nosotros fuimos invitados por la Escuela Nacional de Policía a hacer una exposición de esta investigación por los resultados que se obtuvieron, y bueno, participamos con quienes también estuvieron a cargo por parte de las dependencias policiales actuantes, que la verdad, y quiero felicitarlos por este medio, como quiero reconocer también el trabajo y la respuesta que dio el Poder Judicial, acorde a la relevancia que a la que usted refiere. En cada caso, a cualquier hora solicitamos medidas, se pidieron casi 40 allanamientos, bueno, indagados prácticamente 50. Fue realmente un trabajo muy grande y complejo. Y el Poder Judicial cada vez que nosotros requerimos de su intervención, inmediatamente respondió acorde, como decíamos, a la gravedad del caso. Pero nosotros cuando terminamos esa exposición, hablábamos de que evidentemente en todos los órdenes de la vida hay relaciones de poder, y acá se plantea una situación de orden de poder. Y terminamos recordando dos frases, nada más y nada menos que de Artigas. Y dijimos, en ese caso, que aplicaba, y a nuestro juicio aplica, la frase de no venderemos, no venderé el rico patrimonio de los orientales al vil precio de la necesidad. Y también terminamos, en la última frase, porque de alguna manera lo que se trataba de explicar era toda la utilización de las distintas posibilidades investigativas con las que se cuenta, terminamos diciendo sean los orientales tan ilustrados como valientes. Realmente pensamos eso, es un desafío. Esta situación interpeló a toda la sociedad, en todos sus estamentos, y de alguna manera entendemos que eso implica una respuesta acorde a ese desafío, porque fue un desafío a las instituciones todas. No voy a descubrir yo lo que implica la acción del narcotráfico en todos los niveles, y cómo obrada, y cómo de alguna manera termina también complicando a los distintos países en los que se introduce, afecta a la sociedad, afecta a la vida de cada uno de nosotros, y en definitiva afecta a la democracia también. Así que para mí es muy importante. Perfecto. Según lo que entiendo de su razonamiento, estamos ante una organización que está dispuesta a llevar la violencia del narcotráfico a otro escalón en Uruguay, y el atentado en Colombia al fiscal general de Paraguay... Es una primera señal. ...es un escalón más desescalada, digamos. Yo me animo a decir sin duda que es una clara señal. De esa línea, de hecho, estaba siendo anunciado en la propia amenaza a la doctora Ferrero. Si no lo queremos ver así, bueno, yo creo que sí, es una clara señal y que necesariamente requiere una respuesta acorde. De hecho, un elemento más que no hemos mencionado, estuvo la amenaza a la fiscal Mónica Ferrero en 2020. Ahora, en los últimos días, BTV daba la noticia de que había una amenaza justamente a Alejandra Domínguez, la fiscal de Rivera, que, si no me equivoco, es quien tiene justamente ese pedido de extradición de lo que usted nos hablaba al principio, ¿no? Sí. Igualmente, yo no voy a hablar del tema porque correspondería que la propia doctora aclarara la cuestión. Nosotros, como dijimos, estamos en comunicación con la doctora. Obviamente nos solidarizamos ante esa situación. Igualmente, ella nos aclaró que no necesariamente esa amenaza, es decir, nos solidarizamos y obviamente nos interesa el tema porque también ingresa dentro del contexto de nuestra investigación. Y ella nos aclaró, más allá de que nos vamos a reunir la semana entrante, que no necesariamente esa amenaza proviene de este grupo. Es importante aclararlo. Fiscal, un par de... Eso no se sabemos si es mejor o es peor, ¿no? Quiere decir que hay otro grupo que también está en ese modus operandi. Bueno, es decir, la gravedad de la situación yo creo que es manifiesta. Insisto, si no la queremos visualizar o no la dimensionamos, bueno, puede ser que nos sorprenda. Pero también es justo decir que cuando una cosa proviene de una organización, proviene y cuando no, no proviene. Es decir, insisto que de repente lo puede aclarar ella y capaz que es lo más adecuado. En ese sentido, fiscal, le quería hacer dos consultas. Primero, entiendo que no pueda dar los datos concretos, pero si existen investigaciones sobre otro tipo de amenazas que hayan surgido, aunque no podamos decir a quién, que provengan de este cártel. Y después, ¿de cuántas personas estaríamos hablando que lo integran, las dimensiones de este cártel? Como para poder también hacernos una idea de lo que estamos hablando. Bueno, en lo que tiene que ver con la primera parte de su pregunta, no nos consta la existencia de otro tipo de amenazas ni de acciones concretas. Y en cuanto a lo segundo, realmente no tenemos claro cuántas personas pueden llegar a integrar el grupo. Sí, una idea aproximada en nuestro país, pero de eso no lo vamos a reservar. Ahí cabe una precisión. Usted es fiscal de flagrancia. De hecho, estos dos casos que estamos mencionando son el atentado, la amenaza, no es fiscal de estupefacientes. Justamente ese tipo de investigaciones son vinculadas directamente al narcotráfico y a cómo operan estas bandas. En general, recaen, por ejemplo, sobre Mónica Ferrero, que sí es fiscal de estupefacientes, ¿correcto? Exactamente. Lo que usted dice es totalmente ajustado. Hay una relativa ventaja en todo este triste escenario que le toca transitar a nuestro país, que es que si nos comparamos con la región, venimos como llegando de atrás con todo este asunto de los carters, que en otros países, como por ejemplo Colonia, están significativamente más consolidados. Entonces, con esta ventaja que nos da el margen de poder anticipar ciertas acciones o ciertas maniobras, ¿cuál le parece a usted que son las particularidades que podemos atender para no terminar en una situación tan crítica como la de otros países de Latinoamérica? Bueno, por lo pronto, creo que darle la relevancia que el tema merece. En Uruguay, como usted bien dice, no estamos acostumbrados a este tipo de situaciones, pero creo que sí es bueno tener presente la realidad en otros países. Es decir, es el viejo dicho de que cuando ves las barbas de tu vecino arder, pon las tuyas en remojo. Y yo creo que eso aplica perfectamente acá y bueno, creo que nos tenemos que preparar para ese tipo de situaciones y en lo posible precaverlas, como usted bien dice. Pero estamos preparados para hacer eso, estamos en diálogo, tenemos intercambio de experiencias, ¿nos estamos dedicando a esto de alguna manera o todavía estamos en una situación más de stand-by? Capaz que nosotros estamos desacostumbrados y cuando digo nosotros, me refiero a los propios fiscales y seguramente a los jueces. Nosotros nos movemos en nuestro país como se mueven los gobernantes, es decir, sin medidas de seguridad que se utilizan en otros países. Yo recuerdo cuando estaba haciendo el CEJU, hicimos un intercambio con una escuela de jueces en Brasil, le estoy hablando del año 93, y fuimos a Brasil y las medidas de seguridad de los jueces a mí me impresionó, realmente, ¿no? Y en Uruguay ni siquiera se tomaba la... Bueno, no sé si en ese momento se llevarían a los jueces a los turnos en los autos, pero no otro tipo de medidas. Pero hoy, ¿qué tendríamos que hacer acá concretamente? Habrá que analizar... Y bueno, yo no soy la persona indicada para analizar. Lo que sí digo es que nosotros tenemos una policía profesional y que en este caso dio una respuesta realmente también muy importante y en este caso concreto y que era muy necesaria. Una de las noticias del día de hoy es que en otro caso, con otro supuesto persona acusada de narcotraficar, que habría enviado un cargamento enorme de cocaína hacia Alemania, hacia Europa, la persona queda en libertad porque según la jueza, la fiscalía no logró acreditar que la sustancia fuera efectivamente droga. De un modo u otro, ya afuera hay gente que pone el foco en la sentencia de la jueza y otros que ponen el foco en que la fiscalía no logró acreditar que efectivamente fuera cocaína según la jueza. La persona queda libre a pesar de que el caso había tenido trascendencia mundial. Usted dice que si las cosas no se toman en serio, no es culpa mía, pero las pruebas están sobre la mesa. ¿Tiene alguna reflexión sobre este otro caso? Porque realmente llama la atención. Mire, desconozco las particularidades del caso. Me estoy enterando por ustedes. Nosotros estuvimos trabajando hasta el día de ayer en otro tema y tuvimos abocado a ese tema. Y hoy nos levantamos para venir a este programa. Desconozco ese caso y no me corresponde a mí pronunciarme. Lo que sí puedo decir genéricamente es que una cosa es visualizar y darle la dimensión que el tema tiene y considerar la gravedad que el mismo reviste. Y otra cosa es apartarse de las garantías que corresponde aplicar en cada caso. Obviamente existe un procedimiento que está previsto en la normativa y se debe cumplir. Insisto, yo desconozco las particularidades y no me corresponde ingresar a las mismas de este caso. Seguramente podrán acceder a las mismas a través de los operadores que participaron. Pero sin duda no se puede perder de vista eso. Muy bien, Fiscal de Flagrancia, Diego Pérez. Muchísimas gracias por estos minutos. Seguimos en contacto porque es un tema que obviamente amerita mucha atención y lamentablemente vamos a tener que seguir hablando de esto. Bien, vamos por nada a las órdenes. Muchas gracias. Muchas gracias. Buen día.